Bueno, recientemente me han hecho un video, pero no me esperaba que lo fuera a hacer el usuario que más asco me da. Mano de chill, es un youtuber de origen mexicano, contando a la fecha que hice este video, con 41 suscriptores y casi 100 videos, se dedica a hacer un contenido algo raro, debido a que usa a una mano, como un minión popet de un DB de pirata. Bueno, ahora si veamos este video que me hizo. Sí, muy bien, este es un mensaje para el fan de los picafresas. Mejor conocido como el tigre, es un chale de HD. Así es, pero, o sea, si tiene que poner en mis videos, que mis videos dan cringe, no tiene por qué hacerlo. O sea, solo puede bajar y listo, es todo lo que tiene que hacer, no solo poner su comentario grosero. Así que, por cierto, le damos un mensaje, que no importa que él tenga más suscriptores que yo. Puede que yo tenga 41 y él tenga 3 mil, pero mínimo yo sí tengo corazón. Porque aquí sí nos esforzamos, aquí sí nos esforzamos, tú no vas a sacar los pidos robados. No te hagas güey. Bueno, sí. Hasta me robó, hasta le robó el nombre al que me está haciendo la voz. Bueno, ya. Pero bueno, estoy aquí con... Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Simón. Bueno, así que... Bueno, no tengo una... ¿A eso le llamas un mensaje? No manches, para empezar, ya hay varios usuarios que me dicen fan de los picafresa, pero yo me llamo Tijer Shouch en el HD. En segunda, ¿qué tiene de malo decir la verdad? En tercer lugar, sí tengo corazón, y de hecho aquí lo tengo. En cuarto lugar, yo no agarro videos robados, solamente me inspiro en ellos, pero no les he robado nada. En quinto y último lugar, yo no le robe el nombre a Tijer Shouch, porque yo estoy desde 2021, y él apenas se unió a Youtube en septiembre del 2023. Así que esta crítica que me hizo mano de chill, fue un desperdicio de tiempo.